Yo soy un banco, coño. No, hostia. ¿Y los serás? ¿Y este? Ah, vale, guay. ¿Pero de esto a mi? ¿O de loco? Sí, 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 sí. Pa' ti, pa' ti. ¿Me arriesgo a morir por un Warhammer? ¡Lekio! 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 ¿Qué? Estoy ahí, estoy ahí, tío, estoy ahí. Te estoy viendo, te estoy viendo. Ahí te he visto. Ahí está, ahí está. Ahí está, es que te he visto. No, hombre. Ahí está, es que te he visto, no me ve, vas bien y no sabes dónde estoy. Frase de Papps. Tiene copyright, así que me lo digáis. Ale, Ale, ¿te importa que me vaya un momento a base? Y te deja aquí, abandonada. O sea, me echas, ¿no? Para, no me voy. Ahora has pedeo, amigo. Chaplo, tío. Hasta lo que ya no tengo nada, que no tengo. Ah, va. Vaya por ahí, no me jodos. Tengo ulti, tengo ulti. Te va al sen. Yo, 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 yo. Pégale, pégale, pégale. Y se la jodiste, bien. Moe. Ui, me gé, a ni gotica y que le llevo a mí. Eeeh, rango ulti. Charlito. Ay, que te peguen, que te peguen. A todo me a procuro la ninu. Va acá. Va acá. No, tío, ¿por qué tiene que venir el mecánix, tío? ¿Qué piso huir? Muere, cabrón. ¡Muere, cabrón! Toma, es que estoy demasiado OP, tío. Voy a desinstalar el juego porque estoy demasiado OP. Lo siento. No puedo evitar de mí. No, si desinstalas el juego le hace un favor a la humanidad y no creo que tú usas tan buena. En cuanto te cuidas me tiro a matar al suiz. Me lo voy a bajar. ¡Cleckio, Cleckio va a morir! ¡Cleckio, tengo linterna, Cleckio! Espérate, me cargo la... ¡No! Se la carga la planta. O sea, no solo me la cargo yo, sino que encima... Vamos, ni me rozan, chaval. Vente, 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 Cleckio. Ven aquí, ven aquí. ¡Ven aquí! Eso, pegar al suizador. ¡Este perra! ¿Será posible? ¡Era mi cuadra! ¡Era mi penta! ¡Toma! ¡Lasco Dice, chaval! ¡Era mi penta! Alios, en serio, te odio contar mi alma. Déjala, que no había matado, tío. Le iba a ganar a Junkin. Joder, no me va a 4-0. ¿Qué coño pasa aquí? ¡Para acá, padre! ¡Mío! ¡Ah, hijo de puta, era mío! ¿Que estoy OP o no estoy OP? Yo necesito ir a VAR. ¡Eh, que me mata la Annie, tú! ¡Te tanqueo! ¡Muy bien, en el momento te caes el oso! ¡Hostia! ¡Tío, no he visto al oso! ¡Casi al oso ahí! ¡Ya es la segunda vez que me pasa que he pillado al oso! ¡Mucho! ¡Es el que está la Annie! ¡Mucho! ¿Por qué no, tío? ¡Si hay que matarla! ¡Va fedeada! ¡Tío, plegio! ¡Va fedeada! ¡Coño! ¿Por qué no nos dejan de venir, Minion? ¡No lleva! ¡Y más que fallo! ¡Muy bien, Dani! ¡Lo he lanzado hacia lo que no era, tío! ¡Pero, si no es! ¡Pero, tío! ¡Venga! ¡Wow! ¡Llevo todo el día caseándole kills, tío! ¡Llevo todo el día caseándole kills! ¡Pero que además con supo es todo el rato, ¿sabes? ¡Hala! ¡Ahora sí que me pego! ¡Hasta luego! ¡Adiós, Juan! ¡Lekio, vas a morir! ¡Lekio! ¡Ya era la otra, ya era la otra, tío! ¡Encima no me echas la linterna! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la hagas haciendo el subnormal? ¡Porque te la he echado antes para que te fuera y tú subnormal te has quedado ahí ¡Pegándole al otro! ¡Qué asco das! ¡Qué asco das! ¿Cómo que es su render, tío? ¡Venga, si solo iba 5-0! ¡Heje, ve así! ¡Víctory! ¡Reportan y por un ráguer!